El invierno nos ha dado una tregua y las temperaturas se han disparado. Hoy los tonómetros han estado por encima de los 20 grados, 11 más de lo que corresponde para la época. Esta será la jornada más calurosa de este curioso veranillo, pero luego llegará un pequeño bajón del mercurio, aunque tampoco será excesivo. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas. Es jueves, es 16 de marzo y ya conocemos los detalles del Tribunal Popular que va a enjuiciar el crimen del pequeño Alex. Esta mañana la audiencia ha seleccionado a los seis hombres y tres mujeres junto a los dos suplentes que componen finalmente el Tribunal Ciudadano. El lunes comienza el juicio contra Almeida por un crimen que, recuerden, conmovió a la sociedad y para el que la familia reclama la prisión permanente revisable. Que le caiga la pena a prisión permanente revisable más los 15 años por agresión sexual y que no pueda acercarse jamás a la vida a un niño, a personas vulnerables. Más asuntos. La Guardia Civil, en colaboración con la policía local de Aro, ha detenido a un grupo criminal que asaltaba viviendas en La Rioja Alta. Utilizaban la técnica del escalo para acceder al interior de los chales. Dos de ellos eran los que accedían, mientras que los otros dos se quedaban fuera vigilando y controlando las patrullas, tanto de policía local como de Guardia Civil. Seguidamente, estos cuatro jóvenes de entre 16 y 21 años fracturaban las puertas y ventanas para acceder al interior en busca de joyas y dinero. Llegaron a cometer hasta 13 robos y les daba igual que en los inmuebles se encontrasen sus moradores. En la capital riojana, en Logroño, ya se pueden hacer los pagos al ayuntamiento desde el teléfono móvil con Bizu. Logroño integra en su sistema de administración electrónica una nueva forma sencilla, rápida, instantánea de abonar multas, abonar las tasas, los impuestos, los precios públicos, todos los tributos de una forma, como digo, ágil y segura. Sí, desde una multa al pago de tasas o la ludoteca. Hoy les explicamos cómo funciona esta plataforma. No es necesario facilitar los datos de su tarjeta o cuenta bancaria ni disponer de certificado digital. En deportes, esta noche hay Copa del Rey de Balomano en el Palacio de los Deportes. El ciudad de Logroño se enfrenta a Granoyers en una eliminatoria a partido único y cuyo premio para el que gane será el de colarse en la fase final del torneo. Bueno, choque complejo para los de Velasco, ya que el equipo catalán es uno de los más regulares de la Liga a Sobal. Es una plaza para Europa, es un partido a una sola baza y es una cosa que nos tiene bastante ilusionados. Encima con el especial aliciente de que nos ganaron y que tenemos ganas de revancha de esa primera vuelta. Y bueno, es un partido con el que tenemos bastantes ganas. Seis hombres y tres mujeres componen el tribunal del jurado que enjuiciará el asesinato del pequeño Alex. Esta mañana se ha seleccionado a esos nueve miembros y a los dos suplentes que conforman finalmente el tribunal popular de un juicio que empieza el próximo lunes. Hoy se ha constituido ese jurado popular que a partir del día 20 va a jugar el asesinato del pequeño Alex presuntamente a manos de Francisco Javier Almeida. Un juicio que traerá de nuevo a la primera plana informativa el terrible crimen del Ardero. La familia del menor tendrá que revivir aquella tarde del 28 de octubre de 2021 y piden que no vuelva a salir nunca de la cárcel. El crimen del Ardero, la muerte del pequeño Alex, se juzgará mediante jurado popular que a partir del próximo lunes volverá a traer a la primera plana informativa aquel 28 de octubre de 2021. La familia tendrá también que revivir aquellas terribles horas. Es cierto que no nos gustaría tener que revivir este momento pero es lo que hoy por hoy nos toca. Un juicio para enfrentarse cara a cara ante el presunto asesino. Sí, me gustaría mirarle a la cara. Es que además mi cuerpo lo pide, necesito mirarle a la cara. La petición de la familia es que la justicia no deje volver a salir a la calle Almeida. Le caiga la pena prisión permanente revisable más los 15 años por agresión sexual y que no pueda acercarse jamás a la vida a un niño, a personas vulnerables. Además en este periodo han tenido que ver la rebaja de condena por sus crímenes pasados. Cayó como un chorro de agua fría tanto a la familia mía como a la familia de Carmen López que es con la que tengo contacto. Es inaudito que a este tipo de agresores sexuales asesinos se les resbaje penas. Este tipo de sujetos tienen que cumplir las penas íntegras. No tienen que tener permisos. Y si salen, tienen que salir con una vigilancia las 24 horas. Por eso desde la familia comparten este sentimiento. Que se pudra en la cárcel. Que no vuelva a pisar más la calle. Que un tipo de... Un sujeto de esta calaña no puede estar en la calle. No se puede reinsertar. No puede salir a vivir con la sociedad. Llenaro han sido detenidos todos los integrantes de un grupo organizado que asaltaba chalets y unifamiliares en la comarca. Se trata de cuatro jóvenes de entre 16 y 21 años que llegaron a cometer hasta 13 delitos de robo con fuerza con los moradores en el interior. Se hicieron con un botín de 13.000 euros en joyas y de 7.000 en efectivo. Así, mediante la técnica del escalo, accedían a los chalets y unifamiliares en la Rioja Alta. Los ladrones, con buena forma física y mucha sangre fría, carecían de escrúpulos y les daba igual que en el interior estuvieran sus moradores. Son cuatro jóvenes de 16 y 21 años y llegaron a cometer hasta 13 delitos de robo con fuerza en la Rioja Alta. Utilizaban la técnica del escalo para acceder al interior de los chalets. Dos de ellos eran los que accedían, mientras que los otros dos se quedaban fuera vigilando y controlando las patrullas tanto de policía local como de guardia civil. Estamos hablando que son cuatro jóvenes en buena forma física y que no tenían ningún tipo de reparo ni de temor de acceder a esas viviendas con sus moradores dentro. Seguidamente fracturaba las puertas y ventanas para acceder a las viviendas. Llegaron a sustraer 13.000 euros en joyas y 7.000 en efectivo, causando además importantes daños en los inmuebles. La investigación comenzó hace unos meses ante el aumento del delito de robo en viviendas en zona de la Rioja Alta, Oyauri, San Asensio, Aro, Casa La Reina, incluso Santo Domingo, y finalizó con la detención de estos autores viejos conocidos policialmente en el ámbito delincuencial. Todo ello gracias a la colaboración entre la policía local de Aro y el nuevo grupo de investigación de la Guardia Civil. Una intervención en la que también ha sido de ayuda a la colaboración ciudadana. Gracias a la testificación de algunas de las víctimas y al resto de la colaboración ciudadana, pues se ha logrado la detención de estas cuatro personas y la puesta a disposición judicial de todos ellos. La investigación continúa abierta y no se descarta que los detenidos hayan cometido más robos. El gerente del Servicio Riojano de Salud ha analizado la acción médica en situaciones de catástrofe. Alberto Lafuente, que es médico del equipo español de ayuda y respuesta a emergencias, ha participado en un coloquio con periodistas después de volver de Turquía, donde, ya lo saben, estuvo apoyando tras el terremoto que dejó más de 50.000 muertos. Alberto Lafuente, gerente del SERIS, lleva años viajando a países vulnerables en situación de catástrofe, Haití, Pakistán, Afganistán o Turquía, donde el objetivo es prestar apoyo a los servicios locales. Más que ayudar a apoyar al sistema sanitario, siempre es apoyar. Con el tiempo se ha ido profesionalizando y yo creo que se debe profesionalizar, porque hay que dar la misma calidad que damos aquí, allí son personas, hay que dar absolutamente lo mismo. Situaciones durísimas como las de Haití o Pakistán y otras donde los occidentales deben extremar la seguridad, como ocurrió en Afganistán. Hay que contratar seguridad y hay que contratar más seguridad, o sea, hay que pagarles suficiente para que no les paguen los otros más. Esto es verdad, porque si les pagan más, pues aquí pagamos bastante. Entonces eran buenos. Y es que en ciertos lugares, al drama de la catástrofe se le suma la realidad de sus sociedades. Una de las cosas que vimos mucho en Afganistán fue el tema del suicidio por parte de las mujeres. Como sabéis que se les obliga a casarse, pues se quemaban, se echaban aceite hirviendo y se quemaban. Bueno, pues todo esto hay que saber cómo abordarlo. La fuente estuvo en febrero en Turquía dando apoyo sanitario tras el terremoto que dejó más de 50.000 fallecidos. Un viaje en el que él mismo padeció los rigores del seísmo. Pues aquí fue 7,1 y te tienes que tirar al suelo, porque es una sensación muy inestable, no sabes qué está pasando y te da miedo que se abra la tierra, se abre, ¿no? El gerente del seís ha insistido en no olvidar las crisis actuales que siguen dejando víctimas y sufrimiento en decenas de países. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. AgroSeguro. Trabaja sobre seguro. La semana está siendo especialmente calurosa en La Rioja, pero hoy los registros han subido un poco más. La previsión era que los termómetros rondasen los 25 grados, pero la sensación térmica no ha sido tan elevada. Las temperaturas han estado por encima de los valores propios del fin del invierno y hoy era el día en el que se llegaba al pico después de varios días de calor. La previsión es que en las próximas jornadas las temperaturas comiencen a bajar, aunque no de forma muy acusada. Y hoy, en una de sus raras unanimidades, el Parlamento ha reclamado al Gobierno de La Rioja que, de acuerdo con la Universidad de La Rioja, incremente el número de plazas de nuevo ingreso para los grados de Ingeniería Informática y de Matemáticas. Menos acuerdo ha habido sobre la vendimia en verde. Los populares consideran que los fondos son escasos y que no cubren los costes de producción. Porque 15 millones de euros para toda España, señora consejera, es muy poco dinero y porque, aunque usted se empeñe, 53 céntimos, se alejan mucho de los costes de producción que cualquier viticultor riojano ha asumido ya. Informo que el Gobierno de La Rioja vamos a publicar en este mes de marzo la convocatoria de la cosecha en verde con unas cifras que son notablemente superiores a las que estaban previstas inicialmente y que se han mejorado al solicitar nosotros precisamente el cambio y que, en cualquier caso, si cubren los costes de producción, estamos hablando de cosecha en verde, no cosecha a término. El Gobierno de Concha Andreo ha anunciado que serán atendidas solicitudes que, eventualmente, pudieran quedar fuera de estas ayudas a través de ayudas regionales que se habilitarán a tal efecto. En Logroño ya se pueden hacer los pagos al Ayuntamiento desde el teléfono móvil a través de Bizum. Tasas, impuestos o multas sin necesidad de certificado digital y desde ya. Así de fácil, un método ágil, instantáneo y seguro desde la aplicación del consistorio o también desde su sede electrónica. Una multa, la tasa de basuras o la ludoteca del peque ya no tiene que desplazarse hasta el Ayuntamiento. Puede abonar su deuda directamente con el móvil. ¿Cómo? A través de Bizum. De una forma ágil y segura, en cualquier lugar y sin necesidad de facilitar los datos de su tarjeta o cuenta bancaria ni contar con certificado digital. Primero a través de la aplicación móvil del propio Ayuntamiento, logroño.es o bien a través de su sede electrónica a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo electrónico. La funcionalidad supone el abono inmediato en la cuenta de la Administración Municipal a la vez que ofrece a la ciudadanía todas las ventajas de usabilidad y sencillez de uso. ¿Y cómo funciona esta plataforma? ¿Qué datos debe introducir? Con introducir simplemente tres datos. Por una parte el DNI de la persona y por otra parte dos datos del documento cobratorio. Que aparece en cualquiera de los documentos que recibe el ciudadano en la Administración. Posteriormente tendrá que facilitar su número de móvil y recibirá un SMS con una clave para el pago. Así de fácil. Capital para contarles que el Ayuntamiento debatirá en el Pleno del 30 de marzo el nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales. Un plan que busca modernizar y marcar el trabajo del futuro en esta área. Este anuncio ha llegado en el balance de este servicio por parte de los responsables del Ayuntamiento que han destacado que el presupuesto ha pasado de 14 millones en 2019 a 19 en 2023. En este siglo XXI hay nuevas necesidades sociales que afectan a toda la población, no solamente a aquella población que tiene menos recursos económicos y que están vinculados a esa nueva tipología de familias, a los problemas que existen en intrafamiliares, a las nuevas adicciones, a las nuevas ludopatías, a cuestiones de salud mental. Todos estos nuevos problemas sociales que cualquiera de nosotros puede tener pues también tienen que abordarse en un futuro plan estratégico. Hay un trabajo duro, un trabajo arduo detrás con situaciones, como digo, muy problemáticas que hacen sufrir también no solo a la persona que la vive, sino a la persona que tiene que prestar ese apoyo y no siempre es conocido ni reconocido. Entonces yo, el que haya un plan estratégico, aparte de para ponerlo y centrarlo, también es para visibilizar y que todo el mundo conozca también todo el trabajo que se realiza. Es un partido, como has dicho, único, no hay de vueltas, solo es un partido. Hay que intentar que salga todo hoy porque es una única baza que te juegas bastante porque Copa del Rey da plaza para Europa y es un partido muy bonito porque es un rival de la parte de arriba, un rival directo y es un partido que va a estar muy bien. Con esa intención, con la de ganar, afronta esta noche el ciudad de Logroño de Balomano el encuentro de Copa del Rey que le medirá en el Palacio a Granoyers. Eliminatoria, partido único y cuyo premio para el que gane hoy será el de colarse en la fase final del torneo que se va a disputar del 5 al 7 de mayo en Santander. Es un choque complejo para los de Velasco ya que el equipo catalán es uno de los más regulares de la Liga Sobal, es segundo en la tabla y además se ha clasificado para la siguiente ronda de la EHF. Aún así, Logroño ya sabe lo que es ganar a Granoyers. Hace casi un mes los riojanos le ganaron en Liga en uno de sus encuentros más brillantes de la temporada. Para repetir aquel partido en tierras vallesanas y que el triunfo se quede hoy en Logroño, el equipo frangivino deberá hacer un partido completo durante los 60 minutos. Un choque para el que Velasco contará con dos bajas, además significativas. Márquelo en portería y Kiselev en el lateral izquierdo. Logroño tiene esta noche ganas de revancha porque el partido de la primera vuelta aquí en casa ante Granoyers no les trae a los de Velasco buenos recuerdos. Sí, bueno, ya cuando vinieron aquí en la primera vuelta nos dieron un buen susto. Luego cuando hemos ido allá en la segunda vuelta nos salió un muy buen partido, conseguimos llevarnos los puntos. Y este partido es un poco ahí la revancha. Bueno, cuando vinieron aquí no nos gustó cómo nos ganaron. Allá jugamos un buen partido y a ver hoy si encima con el premio de poder pasar a la Final 4 de la Copa del Rey pues sería un premio muy bonito. Por delante 60 minutos en los que ofrecer sobre la pista del Palacio el mejor balonmano posible. Buena defensa, mejor portería y un ataque eficaz serán clave para poder ganar hoy. La clave también va a ser que estemos duros en defensa eso va a significar que podamos correr que al final son goles fáciles que como estamos poca gente pues eso hace que son goles que no te cansan esperemos que a ellos pues eso la portería tampoco les aporte tanto como les aportó en su día en el partido de aquí y que principalmente nos tienen que salir las cosas muy bien. Sobre todo eso que lo bueno de no ser favoritos o no ser el rival duro digamos es que podemos contar con el apoyo de nuestra afición que eso muchas veces a un solo partido ayuda mucho. Para jugar esta noche ante Granoyers Velasco tiene a todos disponibles salvo a Marquelo y a Kiselec. El grafo metal no hizo ayer un buen partido en casa y perdió con contundencia ante el segundo clasificado. Derrota agultada y sin paliativos 22-31 ante un Málaga que fue tremendamente superior sobre la pista del Palacio. Siempre por detrás en el marcador las riojanas nunca tuvieron opciones de meterse en el partido y la renta de las visitantes llegó a estar por encima de los 10 puntos. Por tanto derrota para el grafo metal que sigue colista. Quedan cuatro partidos de liga regular y después llegarán otros seis de playdown en los que el equipo tendrá que ofrecer su mejor versión si quiere quedarse en la máxima categoría. El pelotari Javier Zabala tiene opción mañana de clasificarse para la final del Parejas de promoción. El riojano y su compañero Gascúe juegan ante Larra Zabal y Esquiroz. Si ganan lucharán por la chapela y si pierden tendrán una nueva oportunidad dentro de una semana. Javier Zabala ya sabe lo que es calarse una chapela en el Parejas de promoción porque la ganó el año pasado junto con Echevarría. En este 2023 el riojano juega con Gascúe y quiere volver a luchar por ella. Sí, bueno tuve la oportunidad el año pasado y es muy bonito y sé que merece la pena así que vamos a dejarnos todo el alma para llegar. Sí, sí, estoy bien, estoy bien. El otro día a jugar sí que es verdad que acabamos muy cansados todos pero bueno hemos tenido tiempo para recuperar y llegar esta semana a tope. A tope para ganar si pueden mañana y hacerse un hueco en la final. El riojano y su compañero ya tienen un punto en la liguilla de semifinales porque ganaron el viernes en Zumárraga un punto que les da cierta tranquilidad de cara a los dos partidos que aún les quedan. Sí, sí, eso es verdad. Ganar el primero ya eso, con ganar con gastarlo con una bala vale pero bueno son dos partidos muy duros y si perdemos uno va a volver el tope de presión así que yo creo que es mejor hacer los deberes cuanto antes e intentar dejarlo solventado el próximo día. No, no, tenemos dos partidos muy duros pero bueno les hemos ganado sabemos cómo podemos volver a hacerlo y solo tenemos ganas de salir a jugar esos dos partidos y a ver si podemos llegar a la final. Si mañana Zabala y Gascúe ganan lucharán por la chapela si no el viernes 24 en la Reinzán tendrán una nueva oportunidad la final se jugará el domingo 2 de abril en Pamplona. Y seguimos con pelota porque llega una nueva edición y ya van 49 del torneo Fundación Caja Rioja uno de los más bonitos a nivel de base en esta tierra un campeonato en el que van a participar más de 200 escolares riojanos y que comenzará este sábado y se prolongará hasta el 19 de junio en total se van a celebrar 120 partidos a doble vuelta más las semifinales y las finales competirán 14 escuelas de 19 localidades diferentes y en esta edición destaca por encima de todo el auge de la presencia femenina que tendrá su propio torneo destacamos en esta edición el aumento de la participación femenina y en la modalidad de herramienta entre esos 200 escolares tenemos una treintena de chicas alrededor de unos 50 pelotaris también van a participar en la modalidad de herramienta esta edición será la más numerosa en participación dado que las escuelas de Barea y Albelda han incrementado considerablemente el número de participantes en el torneo El Museo Burz La Rioja inaugura hoy su nueva exposición Animalidad una muestra que incluye 150 obras de 85 artistas desde el año 1875 hasta el 2020 y que reflejan el desarrollo de la historia del arte contemporáneo en prácticamente todas sus manifestaciones artísticas desde el costumbrismo académico de finales del siglo XIX hasta el arte actual pasando por las vanguardias clásicas o el pop art la exposición llega a La Rioja tras pasar por los museos Burz de Alemania y Francia Pues con esta propuesta artística ponemos hoy punto final al relato informativo de la actualidad riojana en este jueves 16 de marzo de 2023 gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR 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 de TVR